Hola, ¿qué tal amigos de Canal 13 de Grupo Alba Visión? Mi nombre es Eric Villanueva y en esta ocasión estamos en el evento Campeones de la Guelaguetza porque por primera vez Oaxaca es testigo de este magno evento de boxeo donde el mexicano Adrián, el gatito Curiel, está defendiendo su título de campeonato de peso minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. Tras cuatro meses de haberse lo arrebatado al sudafricano Sibenati Notzinga, el mexicano ahora lo estará defendiendo aquí en Oaxaca y en un recinto muy importante como lo es el Auditorio de la Guelaguetza. Si ustedes quieren conocer cómo se vivió este campeonato mundial, acompáñenme. Oaxaca y el Auditorio de la Guelaguetza fueron testigos de la pelea estelar por el Campeonato Mundial de Peso Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. Miles de personas se dieron cita en uno de los recintos más importantes del estado de Oaxaca para vivir por primera vez un evento de boxeo de talla internacional con la revancha entre Adrián, el gatito Curiel y Sibenati Notzinga. Tras cuatro meses de haberse enfrentado el mexicano y el sudafricano, se volvieron a ver las caras en el cuadrilátero, pero ahora en territorio mexicano. El combate fue una guerra continua de cuerpo a cuerpo, donde la igualdad reinó en los primeros asaltos. El sudafricano buscaba atacar por el rostro, mientras que Curiel se enfocaba en conectar golpes en el cuerpo. El gatito Curiel dominó a su oponente en las puntuaciones hasta el round número 6, demostrando que su victoria en noviembre del 2023 no había sido pura casualidad. Las cosas se complicaron para el mexicano a partir del noveno round, cuando Notzinga comenzó a atacar fuertemente con varios golpes que mandaron a Curiel contra las cuerdas. Sin embargo, la campana lo salvaba en ese asalto. Para el décimo round, el sudafricano volvió a tener contra las cuerdas al campeón obligando al referee a intervenir en la pelea con un conteo y parar la pelea al ver que el gatito ya no podía continuar. Con una gran pelea, pero no fue suficiente para que el mexicano Adrián el gatito Curiel lograra retener su Campeonato Mundial de Peso Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. Tras cuatro meses, Sibinati Notzinga recupera el Campeonato Mundial de Peso Minimosca de la Federación Internacional de Boxeo. Y así fue como se vivió este magno evento Campeones de la Gelaguetza. Reportó para Noti13 Deportes, Eric Villanueva.